bueno buenas tardes a todas y todos hoy sí vamos a ir entrando más dentro de la materia vamos a ver series temporales en el dominio de la frecuencia entonces como habíamos hablado en una clase anterior en la clase anterior nosotros pensamos conceptualmente en los fenómenos en el dominio del tiempo y las señales las series temporales son registros de fenómenos a través del tiempo pero existe otro dominio el dominio de la frecuencia que no es tan natural pero que también podemos pensar en eso mío pero para la mayoría de la gente existe solamente el tiempo como ustedes saben y este dominio de la frecuencia vamos a ir viendo en próximas clases que es muy interesante para trabajar con series temporales pues hoy empezamos a utilizarlo y la forma de pasar de un dominio a otro es a través de la transformada de Fourier no es la única forma pero es la más popular la transformada de Fourier sin entrar mucho en el detalle matemático podríamos cursar una materia entera de hecho existe por ejemplo en la facultad una materia que yo cursé con el doctor jakovskis que fue decano fui alumno del doctor jakovskis fue decano de la facultad de ciencias exactas cursé con él análisis armónico y bueno y veíamos todos estos temas pero todo toda la materia transformada de Fourier así que pero hoy la vamos a ver la teoría la vamos a ver solamente en un par de filminas en una filmina pero para los que quieran adentrarse da para mucho más entonces en haciendo un súper resumen la forma de pasar de un dominio al otro se hace a través de un operador matemático el operador matemático más popular para hacer esto es la transformada de Fourier hay otros de hecho vamos a ver otros más adelante otras formas que son honditas en una próxima clase y la transformada de Fourier tiene dos versiones como dicen como ven ahí la transformada de Fourier directa y la transformada de Fourier inversa por supuesto que en su forma matemática inicial son fórmulas ecuaciones continuas o sea la transformada de Fourier directa inversa continua pero la implementación en una computadora obviamente por un tema de memoria tiene que ser discreta entonces lo que vemos ahí es directamente lo que más se usa que es la forma discreta y cómo se lee esto se lee de la siguiente forma no sé si se ve el mouse que estoy ahí moviendo buenísimo bueno esto se interpreta de la siguiente forma nosotros tenemos una x minúscula de n o sea x minúscula es una señal o serie de tiempo en función del tiempo discreto n cada muestra a través de una sumatoria que va de 0 a n-1 o sea recorre toda la señal siendo n la cantidad total de muestras que tiene esa señal cada muestra esa sumatoria la va recorriendo y va generando la suma de x de n por e a la menos y donde está y minúscula es la unidad de los números imaginarios o sea raíz cuadrada de menos 1 por k por n por 2 pi sobre el n total el n mayúscula entonces como vemos para calcular cada muestra de x mayúscula que es la señal x en el dominio de la frecuencia para calcular cada muestra en el dominio de la frecuencia recorre todas las muestras de la señal en el dominio del tiempo y como vemos si se acuerdan de números complejos e a la menos y quedaba el resultado de un número complejo o sea tenía una parte real y una parte imaginaria la parte real si mal no recuerdo era coseno y la parte imaginaria esceno y de el argumento que es todo esto que ese es el resultado de lea la menos y entonces lo primero que podemos ver es que el resultado de la transformada de furier de una señal real es en el dominio de los números reales el resultado son números complejos parte real y parte imaginaria por otro lado la transformada inversa hace lo contrario podemos pasar la señal x mayúscula que está en el dominio de la frecuencia la podemos volver al dominio del tiempo y es una fórmula que está muy parecida cambia el signo de lea la menos el es la base de los logaritmos naturales y también hay un se multiplica todo por 1 sobre n y esa sería las dos fórmulas entonces más allá de los detalles de la fórmula que a partir de unos minutos no la vamos a usar a partir de unos minutos para nosotros la transformada de furier va a ser la función fft de r del lenguaje r anda perfecto y y bueno más allá de eso el concepto más importante aquí los conceptos más importantes que nos interesan en esta materia son los siguientes punto número uno que siempre o mejor dicho en la gran mayoría de las aplicaciones nosotros trabajamos con señales reales hay aplicaciones pero no la vamos a ver en esta materia de señales complejas en el dominio del tiempo son muy especiales esas aplicaciones para la gran mayoría me animaría a decir que yo nunca vi de la otra pero existen por lo tanto la gran mayoría son partimos del dominio del tiempo real pero siempre en el dominio de la frecuencia va a ser complejo perdón acá estoy leyendo que Javier Gómez ¿entró Javier? ¿pudo entrar? bueno entonces ¿se ve la idea? este es uno de los primeros conceptos fundamentales partimos de una señal en el dominio del tiempo real y la transformada de furier nos da una señal esa misma señal esa misma señal porque la señal es la misma lo que pasa que ahora vemos la vemos expresada en el dominio de la frecuencia y es una señal compleja o sea que tiene parte real y parte imaginaria ¿se ve la idea? ¿alguna pregunta de esto? ¿estamos bien con esto? hola hola si por ahora si se escucha bien Marcelo ah buenísimo gracias buenísimo este bueno entonces luego la transformada de furier inversa lo que hace es que X mayúscula son números complejos pero nosotros al hacer esta operación el resultado también va a dar números complejos sin embargo como nosotros siempre trabajamos en señales en el dominio del tiempo reales vamos a desestimar la parte imaginaria es parte del resultado matemático pero a los efectos prácticos la podemos desestimar todas esas componentes ahora ahora lo vamos a todo esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ver funcionando en R bueno por eso los invitamos a a que hablan una sesión de lo que quieran ustedes en R esto se puede hacer en Python también obviamente o en Python como quieran ustedes nosotros la materia la damos casi toda en R así que voy a cambiar mi pantalla Marcelo el script que vas a mostrar ahora está subido en algún lado no es el de la filmina pero le faltaría no sé si se ve se ve o se ve muy chiquito lo que estoy mostrando en mi pantalla del R Studio es lo que está ahí nada más que faltan dos líneas perdón faltan estas dos líneas que marqué ahí o sea empezamos todo con N igual a 512 y generamos una línea de tiempo como decimos nosotros ustedes me dicen si están preparados tratamos de ir en fase no es fácil pero si más o menos vamos en fase todos vamos a poder ir mirando y probando estamos hasta en Excel podrías hacerlo si es verdad si si hasta en Excel si porque Excel tiene la transformación de Julián creo que sí me parece que la tiene que yo sepa no no bueno yo soy usuario hiper básico de Excel para lo uso más para pasar XLS a CSV y viceversa que otra cosa perdón Marcelo te puedo pedir si aumentas un cachito la letra por ti bueno entonces si bien vuelvo un poquito si quieren ver un poquito vuelvo a las a las filminas porque me faltó decirles algo importante aquí estamos estas dos fórmulas que vemos aquí son las fórmulas como dice ahí de transformación de Fourier directa discreta e inversa discreta pero en realidad en realidad si bien esto se puede implementar no es mucho código si lo quieren hacer son dos dos for anidados porque tenemos el primer for el más interno es el que calcula la sumatoria y el segundo for es el que recorre toda la el resultado en el dominio de la frecuencia son unas pocas líneas de código pero esto en realidad no es lo que se usa en las implementaciones la transformada de Fourier en todas las implementaciones que hay en cualquier lenguaje de programación donde esté disponible la función transformada de Fourier lo que se usa en la realidad es una implementación que se llama transformada de Fourier rápida fast Fourier transform por eso las funciones se llama FFT fast Fourier transform y esa implementación rápida fue diseñada fue propuesta por un estadístico muy conocido se llama Tuki Tuki que es un estadístico que ha hecho muchas contribuciones a la estadística por ejemplo Phi Nam lo vieron en R los cinco números que es el boss plot numérico de Tuki aparte hizo test estadístico entre otras cosas él propuso el algoritmo la transformada rápida de Fourier que lo que hace también sin entrar en muchos detalles hay un montón de biografía sobre esto están los papers originales por supuesto este es un desarrollo que si mal no recuerdo es de la década del 60 y lo que tiene la transformada rápida de Fourier el algoritmo es que implementa una versión donde se aprovecha de operaciones redundantes por ejemplo a veces tiene que multiplicar haciendo este juego de doble de sumatoria y de recorrer dos veces los los arraíz los vectores aprovecha que a veces por ejemplo tiene que multiplicar a por b y otra vez se ve por a entonces lo hace una sola vez entonces el tiempo el el cómputo el poder de cómputo el tiempo de ejecución baja drásticamente por eso se llama transformada rápida o sea la implementación es mucho mejor que hacerlo tipo fuerza bruta que sería implementar estas fórmulas con dos foranidados y el resultado es exactamente el mismo o sea es perfecto no es una una versión digamos reducida al contrario es lo mismo da lo mismo da perfecto porque hay mucha redundancia pero hay un detalle esto funciona cuando la cantidad de muestras es un 2 a la n porque eso asegura que esté la que se dé la redundancia de a mitades más de 512 exactamente tiene que ser un 2 a la n o sea 32 64 128 256 512 1024 y así siguiendo la cantidad de muestras que no es un gran problema ahora lo vamos a discutir si en python está dentro de numpy claro exactamente así es bueno entonces voy a volver al r studio entonces por eso que aquí pusimos n igual 512 que es un número que da lindo para que se vea suave no se vea así entrecortada la señal entonces una pregunta que puede surgir es la siguiente y qué pasa si nuestra señal no tiene una cantidad de muestras 2 a la n es que eso puede pasar tranquilamente tenemos por ejemplo una situación donde tenemos 350 muestras entonces los 2 a la n más próximos serían 256 y 512 los 2 más próximos a esa hipotética situación de 350 muestras qué hacemos en esos casos bueno lo que hacemos es lo siguiente no nos conviene utilizar 256 porque vamos a perder las muestras que hay entre 256 y 350 entonces lo más usual es imputarle valores a un nuevo array que va de 350 a 512 muestras y la forma de imputación de esos valores hay distintas estrategias la más simple es la que se denomina zero padding que sería llenar con ceros eso funciona es perfecto se usa mucho otra podría ser con el valor medio de toda la señal otra con algún valor constante de hecho el cero sería un valor constante entonces completando el resto que queda desde 350 a 512 o sea imputándole valores es un concepto similar a missing data una estrategia de imputación de valores va todo perfecto o sea va a funcionar y podemos utilizar adecuadamente la transformada rápida de Fourier entonces lo que estamos haciendo acá en este código es primero poniendo n igual a 512 luego generamos tiempo que es un array que va de 0 a n-1 dos variables ciclos 1 amplitud 1 y vamos a generar una señal senoidal 1 con esa amplitud y con esa cantidad de ciclos si y si corren la porción de código van a ver esto ah mirá acá estoy leyendo en el chat que Ricardo puso está bueno recordar esta página didáctica que explica ah buenísimo gracias es la materia data mining en ciencia y tecnología ahí vimos para un TP una introducción muy rápida lo que era análisis de Fourier pero que era básicamente esto pero bueno buenísimo buenísimo bueno mejor bueno entonces pudieron probar le funciona si perfecto buenísimo ahora vamos a generar el segundo que va a tener dos ciclos y entonces lo llamamos seno dos y lo 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 ploteamos ahí está si vamos a generar también el seno diez y ahora le cambiamos la amplitud le ponemos dos tiene esta pinta vamos a hacer uno de veinte estamos siguiendo las filminas ¿todos pudieron entrar al campus y bajarla? si Marcelo ya saqué buenísimo gracias bueno acá generamos el cero veinte ahí está y ahora vamos a generar un nivel de DC esta es una notación un poco electrónica perdón no puedo evitar porque vengo de ahí de ese lado la verdad disculpa ahora voy a explicar qué es esto entonces tenemos tiempo nivel DC y de nuevo lo hacemos tipo L que es el nivel de DC es una constante una constante un valor constante que en este caso vale uno y por eso se llama nivel de continuo si perdón escuché algo perdón no decía que su el V es un array de un uno repetido n veces claro exactamente que una forma de hacerlo en R es con la función rep se repite el uno de n veces y el nivel de DC es un nivel constante y se llama de DC de corriente continua porque bueno esto viene un poco de la electrónica que si todos los demás señales senoidales son tipo corriente alterna el valor constante es corriente continua entonces lo coloteamos y da constante uno en todos los puntos y luego lo que vamos a hacer es sumar todas las señales que estuvimos generando me hice un copy paste del pdf y lo rompo un poquito bueno entonces miren lo que estamos haciendo acá estamos generando una nueva señal seno 12 10 20 DC que es la suma de seno 1 más seno 2 más seno 10 más seno 20 más nivel de DC esto es fabuloso lo que hace R que nos permite sumar vectores y va a sumar el primer elemento de seno 1 con el primer elemento de seno 2 con el primer elemento de seno 10 y así siguiendo y eso genera el primer elemento de seno 12 10 20 DC es muy conveniente esto funciona perfectamente siempre y cuando todos los vectores que estamos sumando tengan la misma longitud que es el caso si no tendríamos que haber hecho un for e ir sumándolo de a 1 e ir generando el resultado ¿sí? se ve eso esta notación la tiene también MATLAB por ejemplo esta facilidad de sumar vectores componente a componente entonces ahora vamos a plotear la señal compuesta perdón tengo que correr las dos líneas ahí está y bueno aquí se ve que es la suma de las dos ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿estamos bien? esto para para que lo vimos este último pues los anteriores eran como señales regulares esta se ve muy irregular esto sí ahora se va a ver para qué lo hicimos pero esto es la vida misma igual la vida es toda ruidosa claro exactamente esto nos acercamos un poquito a la realidad lo que vimos es cómo podemos generar tonos puros señales puras simples que son senos de distintas frecuencias y un nivel de continua y la combinación la suma de todo eso es más parecido como dijeron a la vida real una forma de ver esto conceptualmente es si nosotros lo que estamos haciendo fuese audio estas fueran señales de audio tenemos tonos puros de distintas frecuencias tonos audibles de distintas frecuencias este es el tono por ejemplo el seno 1 el más grave si esto fuera audio va subiendo la frecuencia y se va haciendo cada vez más agudo el tono como que empieza con un tono digamos por acá y después un nivel de continua que no sería audible entonces la combinación son todos los tonos juntos de hecho un fenómeno muy divertido en física cuando lo ves es el batido cuando sumas dos frecuencias muy próximas entre sí que te generan un tono que va oscilando de volumen que es intermedio buenísimo y entonces si esto fuese por ejemplo audio y cada tono podría ser un instrumento distinto entonces la suma es lo que escuchamos nosotros cuando escuchamos todos los instrumentos juntos una banda tocando juntos o sea al oído humano no llega este total y lo maravilloso del oído humano es que lo que hace el oído humano es con nuestro cerebro es de alguna forma hacer un análisis espectral y reconocer los distintos tonos o sea que nosotros naturalmente hacemos un análisis en el dominio de la frecuencia de lo que escuchamos y nos damos cuenta esta parte es un sonido grave y corresponde a tal instrumento a un tambor y acá está sonando el violín que es bien agudo pero lo que se escucha lo que se registra lo que se graba es este total de todas las contribuciones si se ve el concepto ahora sí esto sería lo que registra un aparato electrónico un sensor cualquier sensor un micrófono por ejemplo registra el sonido compuesto por todas las fuentes que lo componen entonces aquí ya podemos ver una primera aplicación de de pasar al dominio de la frecuencia que es la descomposición de una señal para poder ver las distintas contribuciones que la componen pero ahí tenés que tener información para descomponerla para saber qué buscar sí lo que tenés que saber es qué significa cada cada frecuencia nosotros que en este ejercicio no le dimos ningún significado es un ejercicio matemático nada más si o bien un audio decía y cuando no es audio cuando es una serie temporal de datos de texto y habría que ver yo les puedo hablar de lo que conozco de lo que trabajo que es por ejemplo en una próxima clase les puedo dar más detalles pero por ejemplo yo trabajo en variabilidad de la frecuencia cardíaca y lo que se ve hay hay muchos papers sobre esto o sea es un tema bastante estudiado lo que se ve es que hay una banda de frecuencias cuando se analiza la serie temporal de la frecuencia cardíaca de una persona de un animal de lo que sea hay un rango de frecuencia que corresponde al sistema nervioso simpático y otro al sistema nervioso parasimpático son los que regulan la frecuencia cardíaca los dos sistemas que forman parte del sistema nervioso autonómico entonces en diversos experimentos que se hicieron se determinaron esas bandas de frecuencia entonces lo que se registra cuando nos medimos la frecuencia cardíaca lo que se registra es algo parecido a esto o sea al total de las contribuciones y con el análisis con Fourier y otros tipos de análisis se pueden dividir las contribuciones y ver esto es interesante porque hay enfermedades por ejemplo la diabetes que afecta al sistema parasimpático entonces podemos llegar a ver si un paciente tiene afectado el sistema parasimpático por la diabetes y bueno ver cómo evoluciona esto da para mucho más también da para más de una clase pero les adelanto una aplicación de la que trabajamos pero así hablando en forma general como dijimos en una primer clase es muy importante saber acerca de lo que estamos trabajando porque si no va a ser como lo que estamos viendo ahora un ejercicio matemático para que nosotros poder darle un significado una interpretación tenemos que saber qué es esto qué es esta señal porque así como está puede ser audio puede ser frecuencia cardíaca de un paciente no sé lo que quieran bien alguna otra pregunta o contribución de ustedes bienvenida no lo que se me ocurre es que no sé si con esto pero esto te sirve para descomponer no sé cualquier fenómeno que tenga estacionalidades que estén afectando no sé el día de la semana el momento del año digo temperatura por ejemplo exactamente esto sirve para aislar y ver la estacionalidad diaria la estacionalidad mensual o por como se llama esto por estación las diferencias anuales exactamente ese es un uso muy difundido así es así es y vos dijiste algo una palabra que que bueno te agradezco porque te adelantaste un poquito pero no me importa a un concepto pero lo podemos comentar ahora que es estacionaria la transformada de Fourier funciona muy bien cuando la señal es estacionaria más adelante lo vamos a definir esto tiene una definición la estacionalidad de una señal pero podemos comentarlo ahora la idea es la siguiente estas señales que estamos ahora muy simples que estamos empezando a generar a simular son señales estacionarias porque cumplen con las dos condiciones de estacionalidad que son que se mantenga a lo largo del lapso del estudio de la señal o de la serie temporal que se mantenga la media y la dispersión que sería este caso estos casos la dispersión y la media se mantuvieron entonces esas señales son estacionarias en estos casos perdón yo también te iba a preguntar justo en este caso acá no le alcanzaron los ciclos el largo en horizontal para terminar el ciclo por eso quedó como que no parece armónico si lo que pasa bueno esto es lo que lo que dio con estas señales si ustedes cambian un poquito los parámetros va a cambiar un poco la señal parecería no ser estacionaria acá porque cambia la media de a tramos pero nada pero el principal concepto que podemos ver ahora con respecto a la estacionaridad es que la transformada de Fourier funciona muy bien cuando la señal es estacionaria y cuando no lo es no funciona tan bien esto lo vamos a ver en detalles más adelante cuando estudiemos forecasting porque me adelanto un poco pero los algoritmos de forecasting también funcionan bien cuando la señal es estacionaria y si no no funcionan tan bien y entonces se puede hacer una estrategia de sacarle la tendencia y y bueno y hacer un mejor forecasting eso lo vamos a ver en la clase de forecasting pero en esta instancia lo más importante es es este concepto que la transformada de Fourier tiene limitaciones y una de ellas es esa es que funciona bien con señales estacionarias cuando la señal no es estacionaria una forma de procesarla es con los algoritmos tiempo-frecuencia se acuerdan que habíamos dicho que tenemos métodos en el dominio de tiempo métodos en el dominio de la frecuencia y métodos en el dominio de tiempo-frecuencia los tiempos-frecuencia es una alternativa cuando la señal no es estacionaria bueno acá hay una pregunta en el chat que dice ¿se podría usar GRI variability para determinar si un atleta está próximo a subir alguna lección muscular o sobrecarga? me parece que no eso no no me suena que pudiera servir para eso habría que investigar a ver si hay algo publicado en ese tema Marcelo una pregunta cuando dijiste antes de cuánto contribuye cada señal al total eso me suena muy parecido a lo que vemos en otras materias de regresión no sé si es algo a lo que eventualmente llegamos o si son conceptos distintos sí a mí me parece son conceptos distintos porque la contribución ahora lo vamos a ver a ver si con lo que vamos a ver ahora si se ve lo que quise decir bueno entonces vamos a poner un poquito más de código vamos a poner fft seno 1 igual a fft acá es donde estamos utilizando la función fft fast-free de transform la función de r entonces le pasamos el seno 1 que es la señal en el dominio del tiempo y nos devuelve la señal en el dominio transformado entonces vamos a hacer algo un poquito distinto al código que está en la filmina y hacemos así bueno ¿qué se ve acá? se ve que el resultado de la fft se ve que son números complejos miren tienen parte real más parte imaginaria porque está multiplicado por i latina que sería la raíz cuadrada de menos 1 es la unidad de los números imaginarios entonces parte real más parte imaginaria son números complejos acá se ve lo que habíamos dicho hace unos minutos la transformada de Fourier de una señal real es una un espectro como se dice de números complejos entonces si se acuerdan de cuando estuvieron números complejos en algún momento los números complejos tienen parte real y parte imaginaria y esta notación que vemos aquí se denomina notación cartesiana que quiere decir que muestra la parte real y la parte imaginaria la parte real normalmente esto se puede graficar en un gráfico de dos dimensiones donde la abscisa normalmente es la parte real y la ordenada la parte imaginaria entonces el número complejo es un punto en el plano en esta notación cartesiana pero la interpretación la interpretación más utilizada de una serie temporal de dominio de la frecuencia se hace con la notación polar y la notación polar es en lugar de mostrar parte real y parte imaginaria mostrar el módulo y la fase o sea el módulo y el argumento el ángulo de ese vectorcito de ese vector que cada cada número de estos complejos va a ser un vector ¿estamos bien con esto? porque como hay gente que viene de otras áreas que quizás no lo vieron nunca esto me dice ¿qué está diciendo? ¿estamos bien? como 30 años no sé no recuerdo mucho pero ¿cuán necesario es recordarlo? la verdad nosotros no lo vamos a usar más que esto pero es para contarle de dónde viene para que no sea tan galerazo digamos bueno es eso pero para esta materia lo más importante les diría es tener el concepto de que son números complejos pero en realidad los graficamos en la forma de módulo y fase ¿sí? por eso que hacemos plot como dice ahí en la filmina antes de hacer el plot vamos a hacer un print para que se vean los numeritos print con la función mod nos devuelve el módulo de esos números complejos entonces vamos a ver qué da da esto que da da todos números reales porque es el módulo de lo que mide el vectorcito y como ven da números muy chicos por 10 a la menos 16 salvo este valor miren este valor da 2.56 por 10 a la 2 o sea 256 y en todos los demás son números prácticamente cero ¿sí? al final hay otro que es al final hay otro exactamente ahora vamos a ver a decir qué significa esto ese que está al final ahora lo vamos a ver eso ¿por qué no da cero? en teoría tendría que dar todo cero excepto dos valores que son las componentes espectrales de ese tono puro ¿por qué no da cero? y porque en la implementación en la computadora como hay tanta sumatoria y como vieron calcula seno de algo el seno de algo el pi no tiene infinitos decimales obviamente entonces ya el seno ya no da cero y para peor hay una sumatoria que se iba acumulando valores por eso que esas que todas esas multiplicaciones y operaciones y sumas van acarreando un error entonces no da cero porque en teoría tendría que dar cero acá esa es la aplicación por la cual no da cero ¿se podría igual hacer no sé redondías con diez decimales una cantidad así tipo grande para que sí por supuesto igualmente da números por diez a la menos dieciséis o sea no yo para que un print quede más limpio nada más sí sí por supuesto sí se puede hacer eso pasa que se puede hacer está muy bien lo que decís se puede hacer siempre y cuando vos el umbral el umbral que pongas tenga sentido y de nuevo volvemos al tema de saber acerca de lo que estamos trabajando porque no sea cosa que estés pisando información que no era cero no tendría que haber ahí un cero era algo aunque sea ínfimo pero si claro dije diez decimales porque parece un diez a la menos quince claro si tenemos una cantidad grande cualquier cosa razonablemente chica debería seguir apareciendo exactamente sí 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 podría ser sí sí muy bien bueno entonces ahora vamos a hacer el plot hacemos plot y hacemos plot el módulo y siempre tiempo ahí está no no acá no hacemos tiempo porque justamente acá se perdió el tiempo ya no hay tiempo acá claro ¿y qué da esto? bueno vamos a interpretar esto ahora el resultado de de la transformada de Fourier bueno punto número uno ya no hay tiempo nos tenemos que ir ya no hay tiempo no hay tiempo quiere decir que ahora lo que tenemos tenemos en el eje de abscisa que lo que dice acá index en realidad es la frecuencia por eso se llama dominio de la frecuencia porque ahora la señal la amplitud de la señal en el dominio de la frecuencia está expresado en función de la frecuencia no en función del tiempo y la amplitud de la señal no es como antes la señal en el tiempo obviamente en el dominio de la frecuencia un tono puro es una señal que se denomina impulso es un impulso en una frecuencia determinada o sea que si vamos para atrás este tono que tiene un ciclo en el dominio de la frecuencia se ve así como un impulso en frecuencia uno y qué es lo que hay del otro lado es el impulso en frecuencia menos uno porque en realidad nosotros vimos las fórmulas de la transformada de Fourier discreta pero si tienen ganas no es necesario para esta materia pero si tienen ganas ir a buscar en algún libro van a ver que matemáticamente la transformada de Fourier devuelve frecuencias positivas y frecuencias negativas pero debido a que las frecuencias en un array en un arreglo en una computadora los índices son siempre positivos como bien saben ustedes no hay índices negativos no hay un array con índices negativos entonces lo que se hace es ubicar la mitad del espectro positivo en la primera mitad del resultado y en la segunda mitad va la parte del espectro de frecuencias negativas entonces la frecuencia cero vamos a ver que corresponde a nivel de continua porque quiere decir frecuencia cero no hay ondulación y la frecuencia uno que está aquí corresponde a un ciclo y del otro lado la frecuencia cero no existe no hay menos cero porque ya está el cero de este lado entonces la última muestra es la menos uno la frecuencia menos uno por eso se ve doble y aquí me detengo para decir algo muy importante a partir de ahora puede ser que a veces nosotros grafiquemos la mitad del espectro porque ya sabemos que va a haber otra mitad negativa que es el espejo entonces se puede graficar la mitad y está perfecto pero sabemos que existe la parte negativa pero para cualquier cálculo que realicemos con la señal tenemos que usar la parte negativa porque cuando hacemos la transformada de Fourier inversa la parte negativa es necesaria para poder reconstruir la señal y verla de nuevo en el dominio del tiempo o sea no se puede desestimar podemos no mostrarla digamos porque sabemos que es igual pero en los cálculos siempre tenemos que usarlas ¿sí? Marcelo perdón no entendí cómo representa el gráfico porque si no tuviéramos la limitación de la computadora representaríamos del menos uno al uno claro pero como estamos en una computadora sí perdón sí adelante perdón pero como estamos en una computadora el cero cero ahí que en uno salta a doscientos cincuenta eso sería el uno y en el otro extremo ahí me perdí no entendí el quinientos representa el menos uno sí mira te digo cómo es aquí tenemos cero es frecuencia cero que ahora vamos a ver que es la frecuencia de de la continua del nivel de DC ya lo vamos a probar en unos minutos de cero a doscientos cincuenta y cinco ¿sí? son todas las frecuencias positivas y la doscientos cincuenta y seis es la frecuencia más negativa porque en realidad como se grafican los libros de matemática si la transformación de Fourier en los libros de matemática ¿qué hacen? ponen por ejemplo este impulso no sé si se ve el mouse que está a la derecha lo ponen acá lo ponen en menos uno a la izquierda del cero y toda esta parte la ponen toda a la izquierda no sé si me explico o sea del cero al dos cincuenta es lo mismo al dos cincuenta y cinco es lo mismo que del cero al uno pero del dos cincuenta y seis al ahora no me sé el número pero bueno al quinientos doce al quinientos doce al quinientos doce es como que al quinientos doce está como no sé si decir está desplazado está desplazado pero va tendría que estar antes del cero todo este segmento todo este segmento no sé si se ve el mouse todo este segmento tendría que estar de este lado matemáticamente hablando entonces es como que voy del cero al uno y después es como que voy del límite del cero al menos uno no es que el uno es el cero que está a la izquierda o sea no es que a la izquierda tengo el uno y a la derecha el menos uno sino que el uno lo tengo en la mitad y el menos uno en el extremo derecho no vamos me parece que que te entiendo lo que decís es a ver cómo podría ser tendría que dibujarlo en un papel zoom creo que te da la opción de hacer como un paint parece que arriba de todo tiene como el menú annotate para dibujar sí sí creo que si haces annotate vamos viendo lo mismo que vos ah buenísimo acá está acá está bueno sería así ahora vamos a intentar acá no aparece ahí se ve acá estaría menos f las frecuencias negativas y para allá las frecuencias positivas entonces nosotros tenemos ya las frecuencias positivas que van de cero hasta esta mitad entonces este este valor por ejemplo este valor que sería en realidad la frecuencia menos uno en realidad esto tendría que estar acá sí y este valor no me alcanza tendría que estar por acá sí se ve se ve la idea claro es como que entonces el verdadero espectro el verdadero espectro va verdadero digamos la representación que se usa en matemática sería así lo voy a hacer acá en chiquito sería así sería este cero acá tenemos frecuencia en este eje no tenemos frecuencia y acá tenemos menos frecuencia y esto es más entonces acá bueno tenemos módulo entonces a ver si puedo cambiar de color ahí está bueno entonces tenemos los dos impulsos y en el resto del espectro vale prácticamente cero ok entonces es como si con el acá tenemos uno y acá tenemos menos uno frecuencia uno y frecuencia menos uno sería así ahí lo entendí es como si vos recortaras el cuadrado todo un cuadrado un rectángulo a la izquierda y lo movieras a donde termina el más ok ok sería como que esta parte de acá esta parte de acá la ponemos acá si perfecto entonces ahora el total sería esto o sea sería esto y esto si se ve ahora estamos haciendo se ve así porque porque computacionalmente no hay a raíz que tenga subíndices negativos entonces la forma que lo organizaron esto los que implementaron esta función fue esto esta forma de poner la mitad en la segunda mitad entonces con esto nosotros ahora ya sabemos interpretar un espectro siempre va a haber una componente en frecuencias positivas y una componente en espejo en frecuencias negativas siempre entonces como dijimos antes desde el punto de vista de la representación a veces van a encontrar o nosotros mismos en próximas clases vamos a representar quizás solamente la parte positiva o sea vamos a representar la primera mitad porque sabemos que la segunda mitad es lo mismo o sea vamos a representar esto nada más porque sabemos que la parte negativa es el espejo pero es a los efectos de la representación porque para cualquier cálculo hay que usar toda la señal estamos bien alguna pregunta respuesta bueno vamos a abordar bárbaro bueno entonces vamos acá entonces ahora vamos a hacer otra prueba vamos a hacer por ejemplo seno 1 a como dicen la filmina es igual a la parte real de la transformada de Fourier de la transformada de Fourier inversa de la transformada de Fourier que teníamos de seno 1 y para decirle que es inversa tenemos que pasarle true a inverse con esto le estamos diciendo a la FFT que nos calcule la inversa y lenguaje R no tiene implementado no sé por qué lo hicieron así lo que vimos en la primera filmina que hay que multiplicar todo por 1 sobre N o sea dividir todo por N no lo tienen implementado o sea lo tenemos que hacer nosotros en algunas libraries de otros lenguajes ya lo tienen incorporado el multiplicar por 1 sobre N la implementación R no lo hicieron nada entonces ahora hacemos un plot de tiempo ahora sí porque al hacer la transformada inversa volvimos al dominio del tiempo de seno 1 a si y está ahí L bueno entonces si hacemos esto queda a ver da esto que está bien entonces qué podemos decir de lo que hicimos hasta ahora hicimos lo siguiente nosotros generamos la primera señal que generamos hoy fue este tono puro de un ciclo seno 1 luego calculamos la transformada de Fourier de este seno 1 lo mostramos es esto y lo interpretamos y ahora calculando la transformada de Fourier inversa como no le hicimos nada a la a la señal en el dominio de la frecuencia al calcular la transformada inversa tiene que volver intacta y es lo que hace vuelve intacta entonces nosotros lo que hicimos fue pasar del dominio del tiempo a la frecuencia y del dominio de la frecuencia volver al tiempo en esta ocasión no le hicimos nada a la señal en el dominio de la frecuencia en próximas clases le vamos a aplicar procesamiento entonces bueno va a cambiar la historia vamos a ir aplicando filtrados bueno alguna pregunta estamos bien seguimos avanzando entonces vamos a hacer lo mismo con el seno 2 vamos a hacer con otro vamos a para tomar un poco de ritmo de la clase vamos a hacer el seno 10 los intermedios no los vamos a hacer están en las filminas pero no lo vamos a hacer bien entonces vamos a hacer del 10 y lo ploteamos y como ven este a ver vamos a verlo numéricamente como ven también da valores muy chicos pero hay una frecuencia acá acá sí donde ya ves 512 ya no son valores chicos entonces si hacemos el plot perdón acá qué pasó ahora ahora ya no es la componente frecuencia 1 la componente 10 y la menos 10 se ve que se corrió porque el seno es de 10 ciclos no pueden apreciar esto sí entonces si hacemos uno más hacemos el de 20 y hacemos el de 20 y la amplitud no influye en digamos la cantidad de ciclos y eso el que perdóname la amplitud no influye digo no ahora vamos a discutir eso a ver vamos a probar de superponer las lanes en una vamos a poner col recto ahí está bueno qué podemos decir acá podemos ver en rojo el seno de 10 ciclos y en azul el de 20 entonces vemos que en el dominio de la frecuencia lo que tenemos en abscisa es frecuencia y lo que tenemos en amplitud se corresponde a la amplitud que tenía el seno porque si vemos más arriba el seno 10 como la habíamos que tenía amplitud 2 y el seno 20 tenía amplitud 0 5 y esa diferencia de amplitud en el dominio del tiempo se ve también como diferencia de amplitud en el dominio de la frecuencia entonces cuando hacemos la transformada de Fourier de una serie temporal esa misma serie temporal en el dominio de la frecuencia va a tener representada la frecuencia de las de las ondulaciones y sus amplitudes pero de una forma distinta se ve la idea ahora sí perfecto o sea la amplitud te dice el eje digamos cuánto exactamente y aquí se ve lo siguiente miren los 10 ciclos tenían amplitud 2 que se corresponden a 512 en el dominio o sea cambió la escala pero se mantiene la relación linealmente porque el deceno 20 que era 05 es la cuarta parte y aquí sí es la cuarta parte con otra escala ¿se ve? o sea mantiene la relación lineal de las amplitudes entre los dos dominios esto es muy importante es una propiedad muy importante de la transformada de Fourier porque esto permite hacer la suma lo que hicimos antes y ahora vamos a hacer el nivel de DC vamos a ver cómo se ve el nivel de DC entonces tenemos FFT nivel DC nivel DC y acá nivel DC y qué color le podemos poner acá bueno es un green bien y hacemos así y queda miren miren esto el nivel de DC es frecuencia 0 pero se ve una sola vez porque no hay menos 0 hay una sola vez aparece el 0 sí pero también algo interesante es lo siguiente este nivel de DC en el dominio de la frecuencia tiene una amplitud igual al seno de 10 que el seno de 10 era el seno de 10 era amplitud 2 sin embargo cuando generamos el nivel de DC que es acá qué amplitud tenía uno entonces ustedes me podrán decir y no tendría que tener 256 la mitad de porque tiene 512 tiene 512 porque aparece una sola vez y porque la amplitud tiene que ver con la energía de la señal eso ya lo vamos a ver por eso la forma de que conserve la energía la señal conserve la energía cuando se representan un dominio en el otro al representarlo con un solo impulso tiene que tener el doble de amplitud para que conserve la energía es esa la razón y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la transformada de Fourier de la señal compuesta seno 12 1020 DC sft y acá hacemos plot entre el módulo bien y que nos da esto que nos da nos da todas las componentes nos da el nivel de continua 10 y 20 y nos da también el 1 y el 2 lo que pasa es que el 1 y el 2 están muy pegados con lo cual es ese escaloncito que ves ahí de la señal de continua exactamente con lo cual se ve porque están muy pegados en frecuencia como el 10 y el 20 como están más separados bueno lo vemos separado exactamente eso es lo que está pasando si se ve el escaloncito y bueno y acá también el escaloncito entonces que podemos que conclusión podemos sacar acá que la transformada de Fourier de una señal compuesta por varios tonos está expresando la contribución de cada tono acá bueno acá porque está todo muy muy fácil de interpretar porque es un ejercicio para eso para interpretarlo por primera vez un espectro pero acá podemos decir a mí mirá qué bárbaro acá está el fenómeno que está representado por una ondulación de 20 ciclos lo vemos acá y los otros con otras frecuencias y esto fue la transformada de Fourier de esta señal compuesta entonces lo que acá por ahí no se ve tan claro porque acá no está tan claro por lo menos a simple vista de que hay un seno de 1 otro de 2 otro de 10 otro de 20 es difícil que alguien se dé cuenta acá ¿no? sí pero cuando le hacemos la transformada de Fourier se ve claramente las diversas componentes ¿sí? porque la representación en el dominio de la frecuencia es otra forma de ver esa misma señal es la forma de verla de representarla en el dominio transformado pero la señal sigue siendo la misma ¿sí? ¿se ve la idea? está muy bueno buenísimo bueno vamos a cambiar ahora vamos a volver al dominio del tiempo vamos a volver al pdf entonces estamos acá acá entonces ¿qué podemos hacer ahora? vamos a hacer una primera que les voy a mostrar el código y no vamos a tipizar todo esto porque si no la clase nos vamos a las 12 de la noche pero ahora vamos a ir un poquito más rápido pero esta primera parte me parece que valía la pena verla bien en detalle porque ahora lo demás lo vamos a ver en filminas y se va a entender creo que mejor entonces algo muy simple que podemos hacer es remover la frecuencia cero o sea el nivel de DC pero removerlo en el dominio de la frecuencia y para hacer eso como en este vector FFT punto seno 12 1020 DC tenemos la señal transformada en el dominio de la frecuencia la señal compuesta a la primer componente porque el lenguaje R el subíndice uno es frecuencia cero sería en este caso o sea es el primer elemento del array lo pisamos o sea le asignamos cero lo pisamos con un cero y lo graficamos entonces que nos da si hacemos eso en realidad no quedó en la finina perdón entonces que hacemos ahora calculamos la transformada de Fourier perdón la antitransformada de Fourier de la señal que fue pisada ¿sí? hacemos la antitransformada y tenemos una nueva señal compuesta la llamamos 2 el mismo nombre de C 2 y ahora si la graficamos porque lo que hicimos acá es volver al dominio del tiempo ¿sí? y luego le superponemos la señal original entonces ¿qué nos da? nos da la señal original que estaba superpuesta por arriba del nivel de DC que era 1 y al sacarle el nivel de DC en el dominio de la frecuencia de hacerla antitransformada se corrió porque ya no hay nivel de DC 1 ahora el nivel de DC es 0 ¿sí? ¿se ve la idea? ¿qué hizo? se desplazó en valor 1 para abajo claro porque la componente de DC nosotros la eliminamos ahora la pisamos al hacer esto igual a 0 en otras palabras la filtramos en palabras de procesamiento de señales le filtramos el nivel de continua entonces ahora si hacemos la antitransformada no va a tener el nivel de continua que es este esta que está acá abajo ¿sí? porque está el DC sería el valor medio ¿no? no necesariamente en este caso no es el valor medio pero no necesariamente en este caso la idea es que el nivel de DC es lo que nosotros le sumamos al principio como nivel de DC puede ser el valor medio una señal desplazada pero en este caso no ¿se ve la idea? ok capaz era algo que yo me imaginé que era así sí sí en algunos casos es como vos decís cuando vos tenés una señal cualquiera no sé vamos a poner esto sí si vos le sacás el valor medio sí te va a dar el valor de DC pero en realidad nosotros conceptualmente se lo pusimos nosotros el valor de DC no surgió el cálculo esa es la pequeña diferencia si no le hubiéramos puesto valor de DC hubiese dado cero el valor exactamente si no le hubiésemos puesto valor de DC el valor medio de a cero porque todas las señales todas las señales van alrededor de cero entonces simétricamente va a tener todo cero ¿qué es lo que quedó acá después de filtrado? bueno ¿alguna pregunta antes de pasar a la segunda parte de la clase? ¿estamos bien? una pregunta si volvés a la filmina que tiene el código R sí está sí ahí no entiendo esa primera parte de vos pisás el primer elemento con un cero el primer elemento sería el primer elemento es porque hacemos esto el primer elemento que sería este es el frecuencia cero que como los array en lenguaje R empiezan en uno es el uno pero en realidad la componente es cero en python sería cero claro pero si subís a una filmina anterior quiero volver a donde definimos dc igual a uno me parece que en alguna parte sí acá acá ah ok no me había equivocado como ok no había entendido otra cosa pero ya eso es porque el nivel de dc en el dominio de de la frecuencia habíamos dicho que era la componente de frecuencia cero porque el dc no tiene ondulaciones entonces cero la frecuencia ¿sí? entonces perdón lo que hacemos acá es pisarlo ponerle cero asignarle un cero lo que no voy a aclarar es cómo es que eso impacta todo el demás porque no es sólo el primer puntito el que queda desplazado y todos los demás iguales sino que te desplaza todo sólo por cambiar un elemento del array claro pero el elemento que lo estamos haciendo lo estamos cambiando en el dominio de la frecuencia y si vemos la fórmula original pues fíjate que para cada componente en el dominio de la frecuencia o sea x mayúscula es dominio de la frecuencia para cada componente de dominio de la frecuencia recorre toda la señal en el dominio del tiempo ¿se ve? ¿se ve eso? en la fórmula esa sería la explicación de por qué lo que vos decís ¿cómo puede ser que tocamos una sola componente en la frecuencia y en realidad en el dominio del tiempo afecta todo el dominio del tiempo? básicamente estás cambiando un solo elemento de la sumatoria y todo lo demás lo dejas igual en cada para qué viene pero ese solo elemento cuando vos haces la transformación de Fourier inversa los usás para todos los elementos claro por la sumatoria ahí tiene un poco más de sentido bien alguna otra pregunta respuesta bien pasamos a otro tipo de señales esto no lo vamos a probar porque se daría muy larga la clase pero se va a ver fácil creo ahora lo que vamos a generar son pulsos en lugar de señales genoidales entonces generamos un pulso que tiene una duración de una muestra sería P1 una forma de generar pulso sería generar primero el vector todo lleno con ceros y después por ejemplo el primer elemento ponerle uno esto sería un impulso luego P2 ya son dos muestras en uno P5 5 P10 P20 y P50 si si quieren podemos hacer uno para que se vea un par vamos a hacer un par vuelvo acá lo que hacemos así aquí tenemos un pulso que sería un impulso en el dominio del tiempo un impulso en el dominio del tiempo y ahora vamos a hacer uno más ancho 10 vamos a hacer lo hizo ah perdón no lo generé bien 10 ahí está ahora sí ahí se ve que se hizo más ancho porque ahora son 10 muestras en uno no una muestra y lo interesante de esto es lo siguiente que cuando calculamos la transformada de Fourier del pulso de uno vamos a ver lo que da vamos a ver que da la transformada de Fourier de un pulso de uno que da da un nivel de continua entre comillas porque no es un pero en el dominio de la frecuencia o sea en otras palabras la un impulso en el dominio del tiempo es el equivalente a todas las frecuencias en un valor constante en cierta forma es al revés de lo que habíamos visto antes que habíamos visto que un valor constante en el tiempo era un impulso en frecuencia cero lo que vimos hace unos minutos y ahora un impulso en el tiempo es un valor constante en la frecuencia o sea la situación inversa se ve la idea o sea que un impulso contiene todas las frecuencias en forma constante no volvemos a la filmina ¿y qué pasa si tomas ese impulso con una senoidad? bueno lo que hacemos es acá tenemos cuando calculamos los distintos los distintos espectros de cada pulso acá no se ve pero va a haber el de frecuencia va a estar el total el nivel de continuidad pero estos son cada uno de los pulsos entonces el pulso cuanto más ancho es más hacia las frecuencias cero hacia la frecuencia cero se desplaza esa es la idea o sea porque tiende a continuidad acá se ve un poco mejor mira por ejemplo este que está acá sería el F creo que era 50 ¿no? 20 10 y así siguiendo y eventualmente cuando era el pulso el P perdón P50 P20 así siguiendo y el P1 es el constante ¿sí? no sé si se ve la idea me perdí porque antes era bastante intuitivo decir que bueno pasar del tiempo que es intuitivo a la frecuencia pero ahora estamos hablando entre frecuencia y pulso que son como dos abstracciones si es verdad esto no es tan fácil pero vamos a rebobinar así se puede entender cuando hacemos la transformada de Fourier de un pulso del pulso 1 que era una sola muestra en 1 da todas las frecuencias en un valor constante ¿sí? ¿estamos bien ahí? no entiendo eso de cuando decimos una muestra de 1 sería como no sé cuando yo digo una constante es que para todo el tiempo se va a mantener igual claro pero acá en el dominio del tiempo sería esta parte en el dominio del tiempo P1 vale 1 solamente en la primera muestra en el resto de las muestras vale 0 o sea es un impulso un pulcito lo más fino posible que es una muestra y la transformada de Fourier de ese pulcito de una muestra en el dominio de la frecuencia se ve como todo constante por eso que decimos que es al revés de lo que vimos hace un rato porque hace un rato teníamos en el dominio del tiempo todas las componentes iguales y en el dominio de la frecuencia era un impulso en cero ahora un impulso en cero en el dominio del tiempo son todas las componentes iguales en el dominio de la frecuencia o sea se dio vuelta todo ¿sí? ¿se ve la idea? no me queda claro porque es como el primer ejemplo es un primer uno y luego siguen todos ceros el que sigue son dos unos y le siguen todos ceros no 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 y puedo hacer un dibujito bueno tenemos por ejemplo acá tenemos tiempo o sea estamos en el dominio del tiempo ¿sí? y por otro lado acá tenemos frecuencia estamos en el dominio de la frecuencia ¿sí? entonces para pasar de un dominio a otro pasamos con la transformada de Fourier ¿sí? sí eso está perfecto bueno entonces entonces cuando nosotros teníamos un nivel de DC acá ¿cómo se veía eso acá? acá se veía así ¿sí? sí también y ahora cuando tenemos en el dominio del tiempo un pulso de 1 ¿cómo se ve en el dominio de la frecuencia? una constante ok genial genial ¿sí? y por perfecto entonces el pulso de 2 va a empezar a ser una sinusoidal bueno ¿qué va a ser el pulso? buena pregunta vamos a hacer el pulso de 2 voy a poner otro color ya que tenemos colores vamos a usarlos vamos a poner en lugar de un pulso de 2 un pulso más ancho así se ve un poco mejor cuando tenemos este pulso ¿cómo da en el dominio de la frecuencia? da una cosa ponele así ponele ¿no? y ahora cuando el pulso lo hacemos más ancho me van acabando los colores vamos a poner marrón ahí cuando ahora ponemos un pulso más ancho ¿sí? ¿qué pasa? pasa esto miren ¿se ve la idea? sí o sea como que sí adelante perdón no digo que a medida que nos acercamos a la constante 1 como que se va pegando cada vez el salto más abrupto digamos con más pendiente hasta llegar a digamos el pulso que era cuando cuando era todo uno exactamente entonces les hago una pregunta eventualmente si el pulso se sigue ensanchando va a ser igual al nivel de DC ¿sí? estamos de acuerdo porque va a llegar un momento que se va a ensanchar tanto que va a ser todo valor constante o sea el máximo ancho posible ¿sí? y en ese caso en el dominio de la frecuencia que se fue corriendo ¿sí? se fue corriendo a medida que se iba ensanchando se fue corriendo hacia la frecuencia cero en el caso que se ensanchó tanto el pulso que es igual al nivel de DC ¿qué pasó? en el dominio de la frecuencia está ahí en la respuesta está delante de sus ojos ¿se fue a cero? claro exactamente tiene frecuencia en frecuencia cero nada más que es el nivel de continua ¿sí? se ve la idea ¿estamos bien ahora? ¿estamos bien ahora? ¿estamos bien ahora? ¿estamos bien ahora? con el dibujito se entendió mejor buenísimo bueno vamos a avanzar entonces esto queda grabado bueno entonces acá tenemos para un pulso de 50 muestras y se fue corriendo hacia frecuencia cero notablemente y acá se ve también se ve las frecuencias positivas y el espejo de las frecuencias negativas que siempre tiene que ser simétrico bueno y acá vemos superpuestas las distintos pulsos en el dominio de la frecuencia y acá lo que hacemos es normalizarlo para que tenga toda la misma amplitud pero es lo mismo pero acá se ve un concepto que es interesante que es el de frecuencia de corte como se denomina que viene de la electrónica digamos y que es la frecuencia de corte hay un valor convencional una convención que dice que 07 del máximo o sea el 70% del máximo en el dominio de la frecuencia es ese umbral determina la frecuencia de corte o sea la frecuencia de corte sería esta frecuencia para el caso de de este pulso este para este otro caso y así siguiendo porque es la frecuencia de corte acá tenemos en este eje tenemos frecuencia dice índex ahí pero en realidad frecuencia entonces la frecuencia de corte que es cuando el espectro cruza el 70% a medida de que el pulso se va haciendo más ancho va bajando esa frecuencia de corte entonces esta es la frecuencia de corte para el de 50 no perdón para el al revés el de 50 estaría por acá esta frecuencia de corte para el de 50 este sería para el de 20 bueno y así siguiendo ¿se ve la idea? ¿se ve la idea? sí bien entonces nosotros ahora podríamos calibrar el eje el eje de frecuencias teniendo en cuenta que en el dominio del tiempo la separación de cada muestra era el delta t pero en el dominio de la frecuencia va a ser un delta f entonces entonces ahora podemos calcular podemos mejor dicho calcular y y representar mejor el eje de frecuencias en lugar de índice ahora va a ser la frecuencia realmente entonces ahora sí que cuando hacemos el plot en el dominio de la frecuencia tenemos en cuenta frecuencia se ve la idea antes no lo lo graficábamos directamente por eso decía índex pero esto sería una forma más correcta de hacerlo lo que pasa que como antes teníamos delta t igual a 1 el delta f va a ser también como si fuese 1 pero cuando el delta t ya es otro valor ya el delta f y el valor del eje de frecuencia ya va a tener otros valores bueno y para ir terminando la clase de hoy vamos a ver una de las las propiedades importantes que tiene la transformada de Fourier que se expresa en el teorema de Parseval que que dice el teorema de Parseval dice el que la energía en el dominio del tiempo se conserva cuando pasamos al dominio de la frecuencia y viceversa cuando pasamos de la frecuencia al tiempo siempre y cuando no hagamos nada en el medio esto es importante conceptualmente porque lo que quiere decir es que es que en los dominios la misma señal la misma serie de tiempo se representa íntegramente no hay pérdida de información o sea pérdida de energía por pasar de un dominio a otro siempre y cuando no le hagamos hecho nada ahora si nosotros la filtramos por ejemplo en el dominio de la frecuencia cuando volvamos al dominio del tiempo ya no va a tener la misma energía va a cambiar va a tener una energía menor si le sacamos componentes o si le cambiamos la amplitud a las componentes que es lo que vamos a hacer en próximas clases y la energía de una señal se calcula con estas formulitas en el dominio del tiempo la energía de la señal es un solo número que es la sumatoria de cada componente al cuadrado lo que tenemos acá y en el dominio de la frecuencia es la sumatoria de cada componente frecuencial al cuadrado pero tenemos que multiplicarlo por 1 sobre n por el tema de la escala entonces el teorema de Parseval dice que la energía en el dominio del tiempo que es lo que tenemos del lado izquierdo es igual a la energía en el dominio de la frecuencia ¿no hay algo en estadística que es parecido a esto? no sé si el desvío o alguna de esas medidas no sé o sea esa sumatoria hasta n-1 con x elevado al cuadrado me suena no sé si es el desvío estándar o la varianza la fórmula de varianza sí pero es otra cosa bien y acá tenemos unas líneas de código en R que muestran eso que se puede calcular por ejemplo aquí calculamos la energía en el dominio del tiempo y acá la calculamos en el dominio de la frecuencia y tiene que dar lo mismo porque partimos de la misma señal S2 y acá le calculamos la transforma de Fourier de S2 bueno alguna pregunta respuesta estamos bien eso fue esto fue la clase de hoy por supuesto que podemos contestar preguntas la próxima clase de esta de la clase de hoy esto lo vamos a volver a usar en próximas clases la transforma de Fourier de dominio del tiempo de dominio de frecuencia vamos a pasar de un dominio a otro vamos a hacer cosas procesar filtrar alguna pregunta estamos bien Javier perfecto he estado tratando de hacer lo mismo que ibas haciendo en Python ah que bueno sale sale usas la FFT del NumPy me dijiste en realidad la de CPy ah CPy claro si si está bien si pues en vez de module la de NumPy el absolute ah ok ok hay una si hay hay una un library de Python que se llama Signal la verdad yo no lo uso pero creo creo que se llama Signal que tiene implementada muchas funciones de procesamiento de señales si probablemente hay si de hecho en un país si tenés razón hay un Signal no lo sé nunca fantástico bueno alguna pregunta respuesta de la clase de hoy bueno entonces yo tengo para preguntarles lo siguiente cómo van con la conformación de equipos creo que estaban bien que ya estaban todos conformados alguien quedó sin equipo quedó solitario Marcel te interrumpo un segundo es un las grabaciones estas las estás subiendo a algún lado no todavía no las subí ahora voy a ver cómo las subo en esto voy a ver cómo las subo porque también en la otra materia estoy dando aprendizaje automático también también las estoy grabando pero todavía no las subí ahí uno de los chicos de la licenciatura que cursan la otra materia me había dicho que él me iba a ayudar para subirlas en YouTube claro te armás un canal en YouTube y después le dejas en el campus el link y listo no ocupas espacio tengo miedo de transformarme en YouTuber no no porque lo hacés privado si no se publica no las cosas tienen que ver no va a ver esto me parece mucho no creo que se entusiasme mucha gente con esto y qué sé yo hay público para todo bueno ahora tendría que cortar esta grabación entonces bueno entonces pasamos a la parte consultas y liberamos a la gente que no tenga consultas